¡Saluditos amigos! Vamos a cantarles Mejor Me Voy. Mejor me voy de tu lado, vida mía, porque he visto que no he de tener tu amor. Ya no quiero insistir con mi cariño. Mejor a solas sufriré con mi dolor. Yo sé que tú no podrás amarme nunca, que te molesto cuando te hablo de mi amor. Por eso quiero separarme de tu lado, aunque sin verte para mí será lo peor. Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adora con locura el corazón. Besa mi poma en mi copa y no en la tuya. Haz de embriagarnos con el vino de tu pasión. ¡Que seas feliz, amortito! Pero si tú jamás has de darme un beso, y si mis sueños no se vuelven realidad. Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo, y en mi delirio lloraré mi soledad. Estas son canciones, canciones antiguas. Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adora con locura el corazón. Besa mi poma en mi copa y no en la tuya. Haz de embriagarnos con el vino de tu pasión. ¡Saluditos! Yo estaba contratiendo al amigo David Pineda. ¡Gracias! ¡Gracias!